Pedro Pablo Rodríguez Rocha, perteneciente al Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, dijo que el Pentatlón es una institución nacionalista con la función de formar y fomentar los valores cívicos y gente de carácter. Comentó que actualmente cuentan con alrededor de 35 elementos divididos en varias clases. El Pentatlón es una institución nacionalista de carácter, donde todos los jóvenes están basados en la juventud mexicana. La función número uno podemos llamarle que es fomentar los valores cívicos, patrióticos y a la vez formar gente de carácter. Actualmente tenemos alrededor de 35 elementos que están divididos en lo que es la tropa, clases, oficiales y comandantes. El oficial de Infantería detalló que las personas que estén interesadas en unirse al Pentatlón se requieren los requisitos básicos, como el acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio y lo más importante, el gusto por formar parte de esta institución. Para todos los que desean unirse, bueno, primeramente es que les nazca el gusto y el placer de pertenecer a nuestra institución, para que de ahí se derive lo que vienen siendo los requisitos, que es lo que básicamente conocemos, que es el nacimiento, la CUR, comprobante de domicilio y bueno, más que nada, que les nazca ese gusto, ¿verdad?, de pertenecer al Pentatlón. Rodríguez Rocha dijo que el Pentatlón ya está dando actividad pentatrónica los domingos en el campo del ferrocarrilero, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, donde ya se cuenta con un mes de activación. Nosotros como Pentatlón ya estamos dándole actividad pentatrónica los domingos en el campo ferrocarrilero, estamos trabajando de 9 a 2 de la tarde, ya nos estamos activando, ya tenemos por ahí un mes, un mes en la cuestión de activación, y hacemos una atenta invitación para todos los que gustan asistir y pertenecer al Pentatlón, estamos en el campo ferrocarrilero en un horario de 9 a 2 de la tarde, ahí estamos trabajando para que todos los jovencitos que quieran pertenecer, estamos para servir. Finalmente, invitó a los jóvenes al ferrocarrilero en Río Verde, en un horario antes mencionado de 9 de la mañana a 2 de la tarde, quienes decían participar o formar parte de esta institución. Con información Diana Ramos para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez.